Pues aquí estamos trabajando en la pintura Miren Miren este muchachito Aquí estamos pintando nomás el rojo, falta el verde todavía Miren que es el muro de la orilla Es pintura artesanal Bien de darismo el telón Miren 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 aquí está la ceiba mire como va quedando, falta un pedacito de hielo mire la pintura vamos a comprar unos refrescos porque estamos quemados ya los muchachos se quedaron aquí, yo les dije que ya rato se te fueran pero siguieron ellos queriendo terminar ahí voy, esta es la parte de atrás ahí voy pintamos hasta las gradas y 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